El hurto de una motocicleta Pulsar N150 mediante la modalidad de atraco fue denunciado por un ciudadano en el barrio Nueva Colombia, lugar en el que los uniformados que integran el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes inician la persecución del delincuente logrando su interceptación en la calle 26 del barrio Antonio Pinilla hallándole en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con dos cartuchos para la misma, avaluado en 2 millones de pesos. Durante el procedimiento resultaron lesionados en accidente de tránsito dos uniformados que intentaban dar captura al sujeto y recuperar la motocicleta, los cuales fueron llevados a un centro asistencial de Villavicencio. El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Villavicencio, Coronel José Luis Ramírez Inestrosa, nos cuenta detalles. La Policía Metropolitana de Villavicencio se permite informar que el día de ayer se logró la captura de una persona que momentos antes había abrutado una motocicleta en el barrio Nueva Colombia. En la persecución policial se logra la captura del delincuente, la incautación de un arma de fuego tipo revólver llama y la recuperación de la motocicleta que había sido hurtada. También es importante resaltar que durante la persecución policial resultaron lesionados dos uniformados de nuestro cuadrante adscrito al CAICATAMA y ya se encuentran fuera del hospital en recuperación.